Hola, hola, ¿qué tal seguidores de MAD TV Sports? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión, las chicas se apoderan. Las chicas están sacando la cara por el fútbol. En este caso, el fútbol femenino que viene siendo protagonista con una selección Colombia que se ha clasificado a las semifinales de la Copa América. Y nosotros acá no queremos pasar por alto eso. Yo sé que Michelle Balcázar me acompaña en todas las sesiones de Deporte Internacional, pero hoy vamos a hablar de fútbol. Hoy vamos a hablar de esa selección femenina que yo sé que usted y, bueno, todos estamos muy orgullosos en las instancias que se encuentran en este momento. Saludos, Michelle, bienvenida. Saludos, Elías. Un placer compartirse contigo, por supuesto. Felicitar a las chicas de la selección Colombia por este triunfo que, pues, le dio el tiquete a la semifinal donde se van a enfrentar o donde esperan rival entre Argentina y Venezuela. Pues, ambos equipos bastante duros y una posible final entre Brasil y Colombia, Elías, que, pues, bastante dura en caso tal llegase a darse porque Brasil es una de las selecciones potencia de fútbol femenino. Pero, bueno, en estos momentos hay que disfrutar el buen momento que está viviendo la selección Colombia femenina. Por supuesto, pues, hizo 12 puntos de 12 posibles y esto, pues, deja claro, Elías, que la selección Colombia femenina tiene mucho que aportar a este fútbol, tiene mucho que mostrar y, por supuesto, tiene talentos increíbles que gracias a, pues, a la presentación, a la preparación que han tenido las chicas, pues, han podido tener una buena actuación en esta Copa América que les va a dar un posible pase a el Mundial de Nueva Zelanda 2023. Así que, pues, felicitar a las chicas, por supuesto, y, pues, analizar todo este tema de lo que ha sido la Copa América para la selección Colombia. Elías, como ya le veníamos diciendo a ustedes, una tabla de posiciones bastante alentadora para las chicas. 12 puntos en los que, pues, enfrentó a rivales muy difíciles y que, por supuesto, todos los hizo la tarea con todos. Claro que sí, ¿no? Y una selección que, si bien aquí en Colombia, nosotros criticamos el manejo que se le ha dado al tema de la liga femenina. Una liga que, la verdad, uno dice, bueno, pero miren el talento, la garra, todo lo que muestran las chicas en la cancha representando a nuestro país y que se asombren en los otros países que digan, pero me imagino que en Colombia tendrán una liga bastante activa porque esta selección llama mucho la atención. Pero no, uno les dice, no, es que acá como que quieren es simplemente prometer y no actuar. Decirles a las chicas, vamos a hacer un torneo amateur para que compitan nada más, pero no van a ganar nada, no van a tener motivación por ganar algo, sino simplemente jugar un partido de todos contra todos con ustedes mismas. Y después ahí sí de pronto pensar en lo que son las competencias donde está América de Cali, en este caso que está en Copa Libertadores. Y bueno, también pensando en el tema de las jugadoras que están en Selección Colombia. Afortunadas las otras chicas que también están en ligas internacionales y que sí pueden competir, pero y las que están en Selección y están en la liga colombiana. Ese tema, ¿tú qué opinas, Michelle? Porque llegarían nuevamente y es desempleada. No saben qué va a pasar con su futuro. Elías, eso es un tema bastante complicado, sobre todo porque incluso dentro de las decisiones que se tomaron de no hacer liga femenina, está el hecho de que los clubes no quisieron participar. Desafortunadamente, solo cuatro clubes han decidido hacerlo y esto deja en claro que no hay garantías para las chicas y, por supuesto, los clubes no van a querer exponer o hacer gastos grandes porque la liga genera gastos grandes. A pesar de que hay un presupuesto para eso, no van a querer arriesgarse a de pronto crear el tema de uniformes, plazas y demás, que eso genera una logística grande si no hay una garantía de premios, si no hay una garantía de continuidad y, pues, por esa razón la liga femenina este semestre posiblemente no se realice y si se realiza elías, como ya lo habíamos dicho, se va a realizar un torneo sencillo, un torneo sin premios, un torneo sin estrella y eso no genera motivación para ninguno de los equipos. Los únicos equipos firmes que desean tener una liga, por supuesto, por tema de participación de Copa Libertadores, es América de Cali y el Deportivo Cali que llegaron a la final de esa liga en el 2022-1. Entonces, Elías, para mí el tema de las chicas, sobre todo en esa Copa América que se ha visto un buen rendimiento para ellas, ha sido mérito propio. No ha sido un mérito que de pronto se hayan ganado porque la federación o incluso el tema de la liga, todo ese tema de organización y demás, la haya favorecido porque no ha sido así. Algunas no han tenido continuidad, otras no han tenido de pronto un contrato que fuera de pronto atractivo. Entonces, ellas están allí por sus propios méritos, por supuesto, por su talento, a pesar que algunas no estén por otro tema que no es futbolístico, ya es totalmente aparte, pero dejan claro que a pesar de que con poco han hecho bastante. Entonces, el tema de la liga está en veremos, no hay ningún tipo de garantías para ninguno de los equipos, ya ellas tienen que pensar en buscar equipos por fuera y, por supuesto, lo que se viene en caso tal llegasen a la final, pues todo el tema de prepararse para el Mundial, por supuesto, porque va a ser una preparación bastante complicada, dura, porque ya van a ser equipos más, no sé, de pronto más experiencia en todo ese tema de fútbol femenino y, pues, por supuesto, hay que estar muy bien preparados para llegar a ese Mundial en caso tal la Selección Colombia se gane un cupo. Claro que sí y, bueno, también felicitar a la hinchada que han estado acompañando a la Selección Colombia femenina, si bien estas chicas se lo han ganado a mérito, jugando, sacando los resultados y eso ha llamado mucho la atención del público y eso es importante que ellas se sientan acompañadas, que se note a la dirigencia, a los altos mandos del fútbol colombiano, que el fútbol femenino sí vende. Ahora, Michelle, bueno, vamos a repasar ahí parte de los resultados de la Selección Colombia y luego después me gustaría conocer tu opinión sobre cómo ves a esta Selección Tricolor enfrentando en estas semifinales, sea Argentina o sea a la Selección de Venezuela y también, por qué no, pensar, porque ya se las creen, en una posible final. Bueno, recordemos los resultados, Colombia le ganó en el primer partido a Paraguay cuatro goles por dos, luego enfrentó a Bolivia, a la Selección, pues, al parecer más débil de todo este certamen y se vio complicado, pero aún así sacó el resultado tres goles por cero. Luego enfrentó a la Selección de, ya lo voy a confirmar, Ecuador, dos goles por uno y por último a la Selección de Chile, que ganó cuatro goles por cero. Ahora, como usted lo decía, espera rival entre Venezuela y Argentina, que juegan, pues, también su cupo y por supuesto, yo le digo a Elías que va a ser un partido duro con cualquiera de los dos rivales, pero la Selección Colombia tiene jugadoras, tiene jugadoras que individualmente son muy buenas y que pueden, de pronto, en caso de tal se complica un partido, sacar un buen resultado y colaborar con su talento. Caso Daniela Montoya, caso Catalina Usme, caso Daniela Arias, la defensora que también es muy buena, que tuvo un paso por Junior de Barranquilla. Tiene jugadoras que tienen esa sustancia que permite que uno se tranquilice de cierta forma. Por supuesto, llegarse a la final en la Selección y enfrentar a Brasil, en caso tal también Brasil pase, porque también se va a enfrentar a un Paraguay que definitivamente, a pesar de que no tuvo la mejor actuación. Tiene de menos a más. Exactamente. Entonces, llegarse a darse una final entre Colombia y Brasil, aún así también hay con qué, Elías. Hay con qué, porque, como le decía, individualmente se tienen nombres muy buenos que han pasado por fútbol internacional, que han pasado por la Liga Colombiana y han tenido un buen presente y que, por supuesto, han llegado a los equipos finalistas. Linda Caicedo, Catalina Usme, como ya la mencioné. Entonces, para mí la Selección Colombia tiene material para poder enfrentar a un rival, cual sea. Todo es cuestión de mentalidad y de tener claro que se va a llegar a una final complicada, pero que también va a tener una buena recompensa y es un mundial. Entonces, sí, es que en tema táctico hay que corregir errores defensivos, por supuesto definición, pero aún así la Selección Colombia son errores bastante mínimos los que hay que corregir y que posiblemente les dé un triunfo, por qué no, el campeonato de la Copa América. Eso sería maravilloso. Yo lo voy a comprometer. Dígame usted, de este once de la Selección Colombia, cuál ha sido su jugadora destacada, porque es difícil, porque yo incluso me cuesta dar una, pero ¿usted tiene alguna? Sí, sí la tengo. Usme, por supuesto. Para mí es la mejor jugadora colombiana en este momento. ¿Por qué? Porque es una jugadora colaborativa, no solamente es individual, ella pues ha hecho unos goles maravillosos, pero aún así colabora a sus compañeras para que también luzcan, pues tiene una zurda espectacular. Entonces, yo creo que para mí es la jugadora con mejor presente actualmente en Colombia. Todas en el equipo colaboran, todas en el equipo aportan, pero siempre resalta Catalina Usme y siempre tiene participación en los goles, ya sea ella la que marca o ya sea la que pues dé el paso. Entonces, yo creo que para mí es la mejor en estos momentos. No sé usted qué piensa. No, yo definitivamente me voy con Linda Caicedo. Es una jugadora rápida, veloz, desequilibrante, que también se asocia muy bien. Y bueno, eso es respetable. Pueden decir incluso Lacey Santos. Vamos a preguntarle a todos los que están viendo en estos momentos el video. Para ustedes, déjenle su comentario. ¿Quién creen ustedes que es la mejor jugadora en estos momentos de la selección Colombia? Claro que sí. Y por supuesto también invitarlos a que se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones como siempre y no se olviden por supuesto de darle un buen me gusta a este video. Entonces, esto ha sido todo por hoy en esta sección, hablando de lo que es la selección tricolor femenina que se encuentra en semifinales de Copa América. Así que nos veremos en una próxima ocasión, que ojalá sea en una gran final. Vamos a indicar, Elías, cuál es el próximo partido de la selección Colombia esperando el rival, como ya sabemos. Claro que sí. Pero el partido va a ser el día lunes 25 a las 7 de la noche. Vamos a saber cuál va a ser el rival con el que se va a enfrentar la selección. Es un solo partido, no es partido de vuelta. Va a ser ese partido y ahí automáticamente se va a definir quién es el finalista. Ok, listo mi gente. Entonces ahí están todos los datos con Michelle Balcazar y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau, chau.